¡Suscríbete al canal! Y me encontré este de pura casualidad y me da mucho la atención porque es un homenaje prácticamente a los Castlevania antiguos, ¿vale? El Castlevania 1, al 2, el Dracula's Curse, o sea, los juegos de mi infancia de Castlevania, ¿vale? Entonces me apetece un montón jugarlos, una demo, no sé cuán larga será. Y pita muy bien, ¿vale? ¡Hostias, qué alto está! Creo que están 8 bits o 16 o algo así, no sé, están muy bien. Bueno, tiene pintado 8 bits, ¿no? Bastante guay, tío. Infernax. A ver si podemos bajar el volumen, tío, porque no vayas. El joven duque Alcedor, cansado de la violencia, bueno, de la... Finalmente volvió a casa. La violencia de la cruzada, ¿no? No está advertido de algo que había ocurrido en la tierra sagrada de, pues eso, en su hogar, ¿no? Años antes. Es una maldición. Un misterioso libro fue encontrado por un alquimista loco. Con las escrituras creía que guardaba un gran poder, ¿no? Aquí es donde comienza la aventura de Alcedor. Shores of Yuppel. ¿Lo veis? Es súper retro, tío. A ver. Audio, gracias. Vale. Está quedando sordo, gente. Vale, es full retro, ¿vale? Como los Castlevania antiguos. Full, full retro. Tenemos experiencia, dinero, llaves. Tenemos un mapa. A lo Metroidvania, perfecto. Vida y maná. Vale, atacar. Hostias. Pisa fuerte esto, ¿eh? Y se levanta. Hola. Madre mía, cuánta sangre, ¿no? 30 de experiencia, 45. Vale, fácil. Tío, siempre me ha llamado poderosamente la atención. O me da como miedo el tema de la crucifixión. A vosotros, ¿no? Saltar. Me da como respeto, tío. Es que, ¿os imagináis el rollo? Que os claven vivos en una cruz. Cerrado. Buah, que full Castlevania, ¿eh? Solo falta poder mejorar el mazo este que llevas. Presiona X. Curar y guardar. Madre mía. The prayer is cool. The pain of bottle. Mejorar cosas. Poder mejorar. Power 1. Vida. Ah, ¿podemos mejorar el daño? La vida y la magia, ¿no? Con la experiencia que vamos ganando. Vale. El movimiento es muy bueno, ¿eh? Responde muy bien. Hostias. ¡Mátame! Ah, ¿puedes ir? ¿Matarlo o salvarlo? Vamos a matar al pelotudo este. ¡Pum! En la cara. ¡Pum! Ah, llevas una estrella del alba. El arma que llevas, ¿vale? No es un mazo. Una estrella del alba. May the mercy for me when my time comes. Ten piedad de mí cuando llegue mi hora o algo así, ¿no? Creo que sí, eso. Parate, ¿y si vuelvo atrás? ¿Se puede volver atrás? Sí, porque el mapa es muy metroidvania. Mira, un esqueleto. What? ¿Y ese? ¿Ataca? ¡Ay, va que sí, ataca! Hostia, es bastante fuerte, ¿eh? Hostia, me ha quitado dos de vida, loco. ¿Nos respetas o qué, esqueleto? Ay, mira, vida. Vale, me gusta que los enemigos suelten vida, tío. ¿Dinerito? Madre, cuánto dinero. Qué bueno soy. Darks of Shire. Coño, ¿qué es esto? Aléjate, pelotuda. ¿Puedo ir a la izquierda o a la derecha? Madre, qué fuertes son, ¿no? Bueno, tengo para mejorarme el daño ya, ¿eh? Si encuentro un altar nuevo. Thorn Passage. Pero por aquí no puedo ir, ¿no? No, por aquí no puedo ir. Igual hay alguna habilidad para saltar doble. Pero por ahora no la tengo. Me quedo con la duda de qué pasa cuando le das a rezar en lugar de matar. Luego lo averiguamos, gente. A ver si sale algún otro... A ver si sale algún otro en el que podamos decidir si matar o rezar. Absolver, me imagino, es. No rezar, absolver. Hostia, cómo se ha dado la vuelta de repente, tío. Casi me la lía. ¿Qué es eso? No me llega. Es un perrito. ¿Podemos ir por Abba? Espera un momento. ¡Hostias! La lié parda, ¿no? La lié pardísima. Hostia, hostia, hostia. No te sebes tampoco, eh, crack. Casual restart. Mantienes tu progreso. Pero no podrás seleccionar el modo hardcore en el futuro. Como los buenos viejos tiempos... Vuelves a tu último punto y pierdes todo tu progreso. Hardcore restart. No voy a hacer un pussy de esos. Vale, hemos perdido un montón de experiencia y de oro y de todo, tío. Pero creo que volvemos a la decisión. Mira, 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 perfecto. ¿Pray? No, por favor. ¡Duele! ¿Qué coño? What the f... Ah, que es un boss. Cuidado. Dios, qué feo es. Me cago en la puta. ¡Ay! Ah, pero es fácil. ¿Ya está? ¿Solo hace esto? Las patitas de pollo que me lleva, tío. Mira, con los tíos clavados a la espalda y todo, eh. Qué turbio, tío. Ah, qué fácil. Escucha, me da para mejorarme cosas. Espérate. Espérate. Ahora. Eugrade. Quiero ser más fuerte, eh. Vale, imagino que haremos más daño, supongo. Si antes matamos a un tío de cinco hostias, lo mataremos de cuatro, digo yo, ¿no? Mira, con tres hostias he matado al esqueleto. Let's go. Mira qué guay. Se queda el cadáver aquí. What? I think it's dead enough. ¿Si sigo pegando, le pasa algo? I think it's dead enough. Vale. Hostia, estoy lleno de sangre, ¿lo veis? Un poco visceral el juego, tío. Es un poquito visceral, eh. Un poquito. Escuchad, un momento. Hay como una zona que no he explorado, ¿lo veis? ¿Será una habitación secreta? Ah, no, vale. Es que no había caído del todo ahí. Sí, se mueren de dos golpes. Antes murían de tres. Voy a explorar esta zona otra vez. ¿Para qué será el dinero? ¿Habrá algún comerciante? Vale, por aquí. Quizá haya un salto doble. ¿O volar? ¿Quién sabe? Igual el diosito me da alas. Tiene agua que hubiera ejecuciones. En los enemigos, ¿sabes? Molaría, tío. Le daría un toque. Me gustan los perros estos, tío. Vale, pero no son muy complicados. Vale, si me han denuevo estoy muerto, eh. No puedo volver atrás. Bueno, si me matan voy a resucitar en plan pussy, ¿vale? Para poder avanzar un poquito más en el juego, tío. Ahí está. Es que los perros estos saltan muy raro. Y si me matan de dos golpes, pues... I want to select. Sí, me da igual. Voy a reaparecer aquí, me da igual. Hay que volver atrás otra vez, tío. Si estuviésemos en el juego final... Es que, ¿ves cómo saltan, tío? Saltan de forma injusta. Al fin y al cabo es una demo, ¿vale? Si fuese el juego completo... Pues digo, igual el modo hardcore ese es importante. Por ahí no puedo subir, me falta... ¡Buen Dios! ¡Duke Alcidore! ¡We're safe! ¿Cómo he bloqueado eso? Vale. Bienvenido a casa, señor. ¡Abrid las puertas para el duque Alcedor! Creí que estaría más emocionado de ver a mi abuela de nuevo. No, granpa es abuelo. It's dangerous to go alone. ¿Sabéis lo que es eso, no? Conocéis a ese guiño. That's why there's a tree of us. Por eso que somos tres. Voy a mejorar el poder otra vez, tío. Tendría que mejorar la vida. Bueno, puedo mejorar la vida también. Tenemos un cuadrito más de vida. Se puede ir por abajo, ¿eh? Hay una caseta aquí. Cerrado. Y se puede ir más para abajo, incluso. ¿What? ¿Habrá caminos secretos? En plan, rompiendo por aquí. No sé. Locked. Locked. It's a living. ¿Está todo cerrado? No te creo. ¿Por qué tiene que estar todo cerrado, tío? ¡Hostias! ¡La puerta! ¡Mantened la puerta! ¿Y ese demonio? ¡Hostias! ¿Qué es ese bicho? ¡Dios! Village safe. Pueblo salvado. Darsoft está salvo por ahora. Por favor, quédate esta noche y descansa. ¿Sabéis a qué juego me recuerda mucho? A Shovel Knight. Me recuerda muchísimo a Shovel Knight. ¡Alciord, estás despierto! Vale. Vale, hemos organizado una casería, ¿no? Del monstruo. Encuéntrate con nosotros cuando estés listo. Ahora está todo abierto. ¡Ojo! ¿Uñacañaca rápido o qué? Te ves cansado. ¿Quieres descansar por aquí? Venga. Uñacañaca rápido. ¡Hora es de noche! ¿What? ¿Por qué esta maldición sobre nosotros? El herrero. ¡Ay, mira! Me vende una poti. Replenish your health. Esto me resucita cuando caigo en batalla. Y reduce el daño en un 20%. ¡Gámelo! Tengo varias armas. Varias habilidades. Armaduras. A ver. Misiones. Salvar la aldea. Vale. Personaje, ¿no? Roasted. Roasted. Vale. Está que reduce el 20%. Mapa. Interrogante todo. Magia. ¡Ay, mira! La armadura se ha vuelto azul. ¿Lo has visto? Tío. Tiene una poti también, ¿no? Tengo un corazón. Esto está cerrada, ¿verdad? La act. Tío, qué juegaso, coño. Aún no hay fecha de salida, ¿vale? Desgraciadamente aún no hay fecha de salida. Un bardo. ¿Alguna petición? Cáete. Ey, esa arma me gusta. Dámela. Un escaleto está... Asechando o... Aterrizando, ¿no? La tumba de su padre. Te recompensaré si me ayudas a destruir esa criatura. Por la noche... Aterrizar o cazar o... Bruja, no sé. La tumba de mi padre. Vale, al este, no sé cuánto. Vale. Pasando a los muelles, creo que ha dicho. Esto que es magia, ¿no? Puedo enseñarte hechizos. Dámelo. Un rayo de electricidad. Bueno, creo que esta animación no se falta. Un poquito larga. Creas una poderosa tormenta eléctrica. Vale. Aquí no se puede entrar. Ahí va. Hostia, pero... ¿Será que tengo que descansar para que saca de día? Para la misión principal. Puede ser, ¿eh? Vale, ahí no puedo llegar. Tengo que seguir las babas moradas estas. Creo. Ah, estupendo. Me ha quitado uno solo de vida. Eso es bueno, nice. ¿Qué? ¿Y esto cómo se rompe? Necesito algo más fuerte para romper eso, ¿no? Me imagino que la estrella de la alba no es suficiente. Coño, le acaba de reventar la cabeza. Le ha reventado la cabeza, ¿eh? Ahí hay un cofre. Te he hecho un pro ya, ¿eh? Ah, no, no es un cofre. Es una... Great. No, no me interesa mejorar eso. No, no, no. No, no. The prayer school, the pain of battle. Vile Shire Keep. Una mazmorra. No tenemos llave para entrar. Hay mazmorras y todo. Hostia, que completo el juego, tío. Estoy pensando que igual tendría que haber hecho de día, ¿no? Para... Para seguir con la misión. Me he dado una moneda, me da igual. Por ahí no puedo ir. Hostias. Ah, mira, no están aquí. Vale, hemos seguido las caricaturas a este castillo. Adelante, hombres. Por nuestros caídos. Ciudadela de Urzon. Ese se va a morir. Este que está adelante se va a morir. Mira. Ah, ¿no? Toma, reventada. Facilísimo. También porque tengo la fuerza de level 2. O de level 3. Joder, qué asco, chaval. ¿Qué le pasó a la Ciudadela? ¿Qué es esto? Lo conseguimos. Pero no hay duda de que... ¿Cómo? Me temo que es el último de nuestros problemas. Vale, hay cinco orificios, ¿no? He visto este símbolo antes. En el... Pues en Bajer Keep. En la mazmorra de Bajer. Toma esta llave para entrar. Vale. La mazmorra de antes. ¿Puedo tirarme el agua? Sí. Sí que puedo, sí. Sí que puedo, sí. Gracias, Alcedor. Tu regreso es una... Pues eso, una bendición de Dios. A ver, también tengamos en cuenta que es una demo, ¿sabes? Si faltan cosas, es normal. O si algo parece más cutre de lo que es, etcétera, etcétera. Es eso, coño. Una demo, tío. Posiblemente la mazmorra esta sea lo último ya de la demo. Pero me está flipando, tío. Es que a mí estos juegos me encantan, macho. Ya sabes que los Metro y Bania para mí... Uf. Y más con corte retro a los de Bania. Pua, me vuelve loco, tío. Vamos a guardar otra vez la partida. The Prairie Squirrel. The Pain of Battle. De verdad que si caigo al fuego me mato instant, ¿no? Por gilipollas, por querer coger la moneda, tío. ¡Hostias! Lo ha reventado, chaval. Vale, cuidado. Deben probar esto, ¿no? ¡Ah, LOL! ¡Qué guapo! ¡Hostias! ¡Ay, Dios mío! Ah, vale. No pasa nada. Tío, es que los ojos estos son una molestia tremenda, coño. Vale, más mana. Para que encaminé por la izquierda también. Toma. Se lo han explicado el caballero, ¿eh? ¿Va a ser por aquí? ¡Coño, qué es eso! ¡Ay, Dios mío! Ah, vale. Cuando se descubre... Ok. Es fácil. Bueno, espérate. La es una hostia. Coño. Una hostia atrás. Una hostia atrás. Una hostia atrás. Vale. 500 de experiencia. Llave. Ah, las monedas no hacen de spawn. Vale, me imagino que hasta que cambies desde... De zona. Lo he vuelto a matar. Ha resucitado y lo he vuelto a matar. Eso deberían corregirlo, ¿eh? Un poco secundario, pero bueno. ¡Toma en la cabeza! Voy en Murphine. ¡Coño! A ver, tengo la llave. Me imagino que será para el boss. Joder, pero es que los esqueletos estos van full en Murphine. Los guardias son malísimos, loco. ¿No hay ni un solo guardia que le gane un esqueleto de esto o qué? Son malísimos, tío. Vale, buena. Menos mal que fui por la izquierda primero, tío. Menos mal. Si no, me va a tocar devolverme. Ahora arriba o abajo. Voy por arriba. Chicos, soy malísimos, ¿eh? Los guardias estos. Vale, estoy eligiendo bien los caminos, tío. Quita en medio... Toto feo. ¿Puedo ver el mapa? Ah, sí. ¿Otro de esto? Una hostia. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve hostias, ¿eh? Pabilado. Uf, a mí trampas de saltar, ¿no? ¿Y este bicho? A mí trampas de saltar, no, tío. Porque soy malísimo. Uf, aquí huele a vos, ¿eh? Skip. No, no. Hostias, qué feo, loco. ¿Cuánto daño le hará la tormenta de esto? Dos nada más. Caga ojos. ¿Dónde quedarle? Ah, vale. Claro. ¡Coño! Solo me lo esperaba, ¿eh? Me va a matar. Es que no. No es difícil. Lo que pasa es que no entiendo los patrones todavía. Uf. ¡No! Es que no entiendo los patrones todavía, ¿sabes? Hostias. Tengo un resurrect. Let's go. Voy a guardar el rayo para el final. ¿Vale? Madre mía. Los monstruos son muy grotescos en este juego, ¿eh? Te lo digo. Hijo de... Hijo de Perkins. Estoy muerto, tío. Vale. ¿Le mato? ¡Hooch! Me ha costado, ¿eh? Este cabrón me ha costado. Castle Clear. Ja, ja. Gracias por jugar, Infernax. Llegará a algún momento 2021. Qué guapo, tío. Pues me ha gustado un montón, ¿eh? Lo tenéis en Steam. Si lo queréis jugar vosotros, la demos gratuita. Sabéis que todas las demos que traigo aquí son gratis. La podéis jugar. Infernax. Y está muy guay, tío. Seguramente para cuando llegue 2021 pulirán muchas cosas, ¿vale? Pulirán seguro un montón de cosas. Añadirán más. En fin. Pero bueno, lo que he jugado me ha encantado. ¿Qué os ha parecido, gente? Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta atrás. Chao. 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 Gracias por ver el video.